No os fiáis de todos los amigos de vuestra pareja. Christopher preferiría ser anónimo. Verdadero o falso. Christopher es más romántico que Fanny. Habéis dejado de tener otro hijo. Verdadero o falso. Tenéis broncas por el trabajo de Fanny en la tele o en las redes sociales. Verdadero o falso. Vale, seguís pensando en casaros algún día. A mí me vende la moto, como dice aquí. A mí me va a poner en serio. Que no estoy vendiendo la moto a nadie, chico. Vamos a ver, yo te he dicho mil veces. ¡Suscríbete al canal!